Hoy tenemos, vamos a retomar lo que una vez dijimos del Chila que ha tenido una experiencia sobrenatural y la ha contado en TV y recogimos los mejores audios del Chila vamos a escuchar ya el primero hace una porque son varios, son varios y no vamos a llegar muchos recuerdan a José Luis Chilabert como un deportista destacado un hombre que desde su puesto de arquero en el campo de juego supo defender la camiseta de varios equipos sobre todo la de su país, Paraguay Basta decir su nombre para que nuestra memoria se traslada a los mundiales de fútbol campeonatos intercontinentales, copas alzadas y toda clase de triunfos futbolísticos pero en la vida hay algunos partidos que no se ganan sobre todo cuando quien está frente a nosotros no es de este mundo estaban dos amigos argentinos, uno se llama Claudio y el otro se llama Luis y un amigo también conmigo, paraguayo, se llama Osvaldo los dos amigos argentinos querían ir a Ciudad del Este vamos a Ciudad del Este, que quieren comprar cámaras, que celulares, que hay pa de toti José Luis al principio se resistió un poco porque Ciudad del Este es un hervidero de gente y todo el mundo conoce a Chilaga entonces le digo, muchachos déjense, conmigo no van a poder caminar de Ciudad del Este es difícil y complicado no, pero vamos, me insistieron bueno, si quieren ir, ok, mañana temprano, nos vamos y los cuatro, tempranito en la mañana, salieron con rumbo al Este bueno, esto es hermoso, esto es hermoso, no me digan que no se va a Ciudad del Este, Chila se va a comprar celulares, se va a traficar básicamente y va a traer cosas robadas de Paraguay para venderla acá con dos amigos, dos amigos argentinos y uno paraguayo llamado Osvaldo Osvaldo, Osvaldíos me imagino que vende humo, dice yo por Paraguay no puedo caminar me piden autógrafos, me paran, impresionante seguimos con el audio número 2, sigue esta historia yo me bajo para orinar en la calle mirando para todos lados, no veía a nadie Claudio también dice, bueno yo me bajo yo también tengo ganas se baja, y yo estoy orinando ahí fue cuando Claudio que también había bajado a hacer lo propio le gritó que tuviera cuidado, que venía una niña y Claudio empieza a gritarme cuidado, cuidado ahí viene, ahí viene está con un short celeste y una musculosa blanca Claudio no paraba de gritar se veía una niña regalando un lugar de la nada con tal desesperación que ni siquiera se dio cuenta cuando se vino encima y él se pilla todo encima o se orina todo encima cuando me voy a sentar no sé cómo, parecía que alguien agarró la puerta desde afuera y así con todo y me cierra la puerta por los cuatro dedos entonces cuando la abre ve la mano y pensó que se había quebrado el dolor el grito le digo a mi amigo Osvaldo sacá del termo hielo por favor creo que me fracturó y no me fracturé porque mira me quedó todo levantado toda esta parte no me fracturé el dedo porque me salió el burlete y mi amigo Claudio me dice ves, esa es la nena boludo vos te burlas de ella esa es la nena que me pegó en la mano todo eso porque me burlé de ella y que hizo orin ese que oriné también por el lugar porque él decía de que ahí había un nicho yo la verdad no lo vi el nicho yo oriné todo eso tenía una gana terrible bueno, cuestión están yendo a Ciudad del Este sí y le dan a mear le dan a mear a Chila y el compañero también se baja para sacudirse es guaraní el audio porque estás traduciendo lo que dice claro se entiende se entiende nos está poniendo en contexto nos está poniendo en contexto y en un momento tira un fa pero se echó un cloro en un nicho en un descampado es un cementerio es un cementerio Chilaver no, no pero no se dio cuenta que era un cementerio cementerio de animales era las 4 de la mañana había un nicho además había un nicho un pequeño no te das cuenta son las 4 de la mañana no te das cuenta aquí no le pasó y el otro se me dio encima había una nena musculosa musculosa blanca de pantalón celeste cuidado le dijo cuidado un hincha de Vélez era impresionante y para mí cuando dice fa se pega un virulazo fue a buscar concaína a Paraguay se pega un virulazo y después se quedan atrompadas por eso se rompe la mano eso no se lo acuerda no lo identifica no, está re loco fue a Paraguay a Javier audio número 3 del chile aquí anduvieron un par de horas los amigos de compras y José Luis sacándose fotos con todo el mundo al cabo decidieron volver para que no los agarrara la noche por el camino cuando volvieron a pasar frente a la entrada de la quinta cuando iban a pasar frente a la quinta le digo a Osvaldo mi amigo le digo ¿habrá limones acá de esos limones? porque en Paraguay hay una variedad que se llama Tahiti que es un limón que no tiene semilla que es muy rico para poner la cerveza o para hacer una caipirinha y le digo si debe estar entonces le digo bueno vamos a parar ahí y Claudio me grita no, no ni loco por favor no entremos más porque está la nena todo eso olvidate se enloqueció vamos, vamos, vamos entonces le digo Claudio dejate de joder te voy a mostrar que no hay nada dejate de joder no boludo mirá lo que te pasó en el dedo todo eso yo me heriré encima todo eso y cuando íbamos a entrar ¿qué hago yo? no le digo nada a él pero miro a la izquierda y había un nicho mi suegro cuando estaba en vida mi suegro le dijo salía todos los días a tomar su cervecita ahí frente a la piscina Virginia Lagos pero no es ese nombre dos por tres y lo encontraban hablando solo él decía que había una niña caminando por el campo de bermudita celeste y musculosa blanca te vas a aflojar o sea van a Ciudad del Este se sacan fotos tiran boludeces van a traficarnos van a comprar limones van a chorear limones ven porque es necesaria la traducción se pierden cosas se pierden van a Ciudad del Este se empieza a sacar fotos boludeas compran los celulares compran los celulares todas las boludeces para traficar y todas esas cosas barbistrucha todas esas cosas vuelven y cuando están volviendo pasan para la nena la barbie claro una casetera una casetera un estéreo caseteras casetera el estéreo para el Fiat de casé claro y cuando vuelven están volviendo a no sé dónde a San Lorenzo la ciudad de San Lorenzo paran en el mismo lugar a buscar limones o sea ¿cuántos tenés para? aparte es re duro querés comer limón limones y semillas para la cerveza o el caipirinha impresionante y nuevamente la nena el chabón meado hermoso para comprar por Ciudad del Este todo meado con la Oriola fue y volvió fue y volvió meado y estaba re loco que incómodo fueron a Paraguay ese Claudio era un loquillo fumaron fumaron mucho mucho porro paraguayo volvieron re locos meados y le agarró el bajón querían un limón pintó el limón otra explicación no hay se rió mucho y se pivó encima de la risa y es re duro vieron una hincha de Vélez una niña de Vélez me dio un poco de miedo el tono del chabón el narrador el narrador hablando de bermuditas y si le ves la cara si le ves la cara no es increíble es increíble ¿esto es audiovisual? es audiovisual yo saqué los mejores audios pero ¿está la foto del fantasma? está la foto del fantasma el de la V no está el por ahí está el de la V podemos podemos subir después entonces 18 minutos no sabes lo que es no tiene desperdicio no podemos perder 18 minutos de nuestra vida para ver eso compras chocolate para el domingo domingo de chilaver y chocolate chocolate en taza finito agua caliente y tenemos un hay un cuarto audio no termino acá esto opa cuando salgo ahí en la carretera que hago yo me tengo que sacar la duda está el nicho donde yo oriné ni me di cuenta al lado del ecualictus me bajo y miro y en el nicho el nombre finca finca me quedé con un cargo de conciencia dije no puede ser le digo será que le habré orinado por el nicho todo eso entonces ahí él se pone a pensar yo no le habré faltado respeto mira la mano y lo relaciona con el portazo y decide contratar a un albañil volver al lugar y construir era Chirabel paraguayo como pidiendo perdón por lo que había hecho él había sentido que al orinar ahí le había faltado el respeto y fuimos y veo el nicho y cuando el hombre estaba sacando el techo primero hay un viento muy fuerte como un remolino y yo miro y era todo seco un calor de loco no había ni un viento es rarísimo lo único que le dije albañil por favor hacelo rápido y bien terminalo bien y le terminamos haciendo un nicho grande todo nuevo poniéndole el nombre también de Finta Finta se llamaba la niña imagínate esa situación chilaver un albañil seguro ilegal dentro del país obviamente en medio de la carretera hacelo rápido y hacelo bien hacelo rápido y le vino y le vino un viento le vino un viento de pronto es hermoso pero el nicho le brinó el nicho le mearon la casa a una difunta llamada Finta y como medio de pedir perdón el chila le reconstruyó nuevamente la muerta tiene que pedir perdón por el nombre bueno honrado chilaver pero por qué no fue con un balde y se lo limpió claro más fácil pero era tierra en la tierra se complica no era un nicho pero era un nicho en la tierra era acostado a la ruta un curanto estás yendo por la carretera por la ruta por la carretera un fin de semana largo y lo ves a chilaver acostado con un albañil y un nicho re duro además re duro y los limones y limones comiendo limones comiendo la cáscara de los limones desesperado que hermoso casi increíble este relato si muy fuerte muy fuerte bueno gracias Pablo por traernos este momento le diqué